8 propiedades y beneficios de los guisantes. Es una planta herbácea de la familia de las leguminosas, propia de la cuenca mediterránea, aunque actualmente muy extendida por el mundo. Su cultivo se basa en la obtención de unas vainas en las que en su interior poseen unas pequeñas semillas comestibles. 1. Mejora la circulación sanguínea. Los guisantes actúan como potentes vasodilatadores, es decir, aumentan el radio de los vasos sanguíneos y permite que aumente el flujo de sangre. 2. Combaten la anemia. Este tipo de trastorno aparece por la deficiencia de hierro. Los guisantes pueden cubrir entre un 10 y un 15% de las necesidades de hierro diarias por cada 100 gramos. 3. Regulan los niveles de colesterol. Se debe también a su acción vasodilatadora que poseen los guisantes. Reducen la absorción del colesterol LDL, conocido como malo, y disminuyen la grasa saturada que forma placas en las arterias. 4. Ayudan al desarrollo y a la regeneración de tejidos. Esto se debe a la cantidad de proteínas que poseen los guisantes. Son muy adecuados para épocas de crecimiento, como en la infancia o en la adolescencia, además de contribuir a la renovación celular en los adultos. 5. Evita el envejecimiento celular. Poseen antioxidantes, vitaminas y betacarotenos que protegen contra los radicales libres. 6. Refuerza la flora intestinal. Los guisantes poseen una gran cantidad de fibra entre sus compuestos, sobre todo en la piel. Actúa como prebiótico, mejora la digestión y evita el estreñimiento. 7. Es apto para diabéticos. Los guisantes son ricos en un tipo de fibra soluble llamada pectina. Esta ayuda a absorber la glucosa, lo cual beneficia la producción de insulina y, por tanto, mejora la actividad del páncreas. 8. Mejora la piel, las uñas y el cabello. Está demostrado que consumir guisantes de manera habitual nutre la piel, uñas y cabello y les da un aspecto saludable. Para terminar, os damos la información nutricional de los guisantes por cada 100 gramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!